Ñan de Yarañee presenta Aprendiendo con Jesús Enseñamos la palabra de Dios a los más pequeños de la casa Conduce el padre Víctor Luis Cabañas Aprendiendo con Jesús Bienvenidos Hola, hola queridos niños, estamos comenzando nuestro programa Aprendiendo con Jesús Y estamos como siempre queridos niños, nosotros transmitiendo lo que Jesúsito nos quiere enseñar Es nuestra catequesis, la catequesis de todos los días Hay que aprender queridos niños, no se olviden Porque es la única manera de vivir cristianamente así como el Señor nos quiere Para que seamos buenos, para que seamos felices Bueno Vanessa, ¿cuál es el tema que hoy nosotros vamos a aprender con Jesús? El segundo mandamiento de la ley de Dios El segundo mandamiento de la ley de Dios Entonces vamos a estar atentos entonces queridos niños Porque este segundo mandamiento Vanessa, a ver cuál es ese segundo mandamiento Para que nuestros amiguitos ya vayan conociendo Y se vayan preparando ya y podamos entender lo que Él nos quiere enseñar Vanessa, ¿cuál es entonces el segundo mandamiento de la ley de Dios que hoy vamos a estudiar? El segundo mandamiento de la ley de Dios es No tomarás el nombre de Dios en vano No tomarás el nombre de Dios en vano Muy bien queridos niños Entonces nosotros vamos a ir aprendiendo así Vamos a ir conociendo lo que Jesucito nos quiere enseñar Muy bien, entonces vamos a prepararnos Y por lo tanto lo primero y lo esencial como siempre es Escuchar desde la palabra de Dios Vamos a escuchar lo que nos dice Jesús a través de la Biblia Vanessa, ¿te acordás cuántos libros tiene la Biblia? Sí, 73 libros Muy bien, son 73 libros Tenemos 27 libros en el Nuevo Testamento Y 46 en el Antiguo Testamento Vamos a repetir Vanessa, a ver, en el Antiguo Testamento tenemos 46 libros 46 libros de la Biblia Y en el Nuevo Testamento tenemos 27 libros 27 libros Muy bien queridos niños Vamos a escuchar entonces la palabra de Dios desde la Biblia ¿Qué es lo que nos enseña sobre este segundo mandamiento de la ley de Dios? Muy bien, vamos a escuchar a las compañeritas Lectora del Santo Evangelio según San Mateo Cuando los fariseos supieron que Jesús había hecho callar a los saduceos Se juntaron en torno a él Uno de ellos que era maestro de la ley Trató de ponerlo a prueba con esta pregunta Maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? Jesús le dijo Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón Con toda tu alma y con toda tu mente Palabra de Dios Lectora del Libro del Salmo Aleluya Alaben servidores del Señor Alaben el bendito nombre del Señor Bendito sea el nombre del Señor Ahora y para siempre Palabra de Dios Lectura del Libro del Levítico El que blasfeme el nombre de Yahvé Será castigado de muerte Toda la comunidad lo aprenderá Sea israelita o extranjero Si blasfema el nombre de Yahvé Morirá Palabra de Dios Te alabamos Señor Y te alabamos Señor Porque nosotros queremos verdaderamente Escuchando siempre tu palabra Aprender tantas cosas lindas Y como decíamos por favor Vanessa ¿Cuál es el tema del día de hoy? El segundo mandamiento de la ley de Dios El segundo mandamiento de la ley Y cuál es entonces querida Vanessa Queridos niños El segundo mandamiento de la ley de Dios El segundo mandamiento de la ley de Dios Es no tomarás el nombre de Dios en vano Muy bien No tomar el nombre de Dios en vano Y ya vamos a explicar enseguida Por lo tanto tengan ya ahí con ustedes su Biblia Tengan su madernito queridos niños Para ir escribiendo las cosas lindas Que vamos aprendiendo Y nosotros volvemos enseguida Con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Quieren aprender algo más Sobre los libros del Pentateuco El Génesis, el Éxodo, el Levítico, los Números Y el libro del Deuteronomio Les invitamos a visitarnos En nuestro canal de YouTube Ñandellara Ñe Todos invitados No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandellara Ñe Ayudanos a sostener este espacio de evangelización Depende de vos que esta evangelización siga A través de los medios de comunicación Mensualmente podés abonar a esta cuenta bancaria Y también a los girostigo Recordá, este espacio es para vos Muchas gracias por tu aporte Queridos amigos ¿Quieren aprender algo más sobre el Nuevo Testamento? Les invito a visitar Nuestra biblioteca De Ñandellara Ñe De YouTube Allí aprenderán Sobre el Evangelio de San Marcos Y ahora estamos desarrollando El Evangelio de San Mateo Les esperamos a todos Queridos amigos Les invito a participar Todos los días De la Santa Eucaristía Por nuestro canal De YouTube Ñandellara Ñe Les esperamos a todos No se olviden de activar la campanita Y de suscribirse Ñandellara Ñe Niños, niños Estamos volviendo con nuestro programa Aprendiendo con Jesús Qué lindo entonces Hoy en este día En que estamos aprendiendo Sobre el segundo mandamiento De la ley de Dios Vanesa ¿Cuál es este segundo mandamiento De la ley de Dios? El segundo mandamiento De la ley de Dios Es No tomarás el nombre de Dios En vano Muy bien Entonces sobre esto Vamos a aprender Qué significa Queridos niños Estén atentos Porque ahora Vanesa nos va a ayudar A aprender verdaderamente Vamos a escuchar Lo que nos dice hoy Nuestra catequesis Queridos niños Y vayan tomando nota No se olviden El segundo mandamiento El segundo mandamiento De la ley de Dios Es No tomarás el nombre De Dios en vano Toma el nombre De Dios en vano Quien blasfema O lo usa Sin el debido respeto Muy bien Muy bien queridos niños Escucharon muy bien Quien blasfema Dice Es decir Esa palabrita Blasfemar Quiere decir Utilizar mal El nombre de Dios Quiere decir Ser groseros En nuestra palabra Nosotros entendemos Más esa palabra Groserías Queridos niños Contra Dios Groserías Contra la Virgen Groserías Contra los santos Todo eso Queridos niños Quiere decir Blasfemar No estamos contentos Y entonces Nosotros Decimos groserías Entonces Eso es Blasfemar Y eso es Tomar El nombre de Dios En vano Queridos niños Vamos a seguir Y estén atentos ¿Qué más nos dice Hoy nuestra catequesis Querida Vanessa Blasfemar Es decir Palabras O hacer gestos Injuriosos Contra Dios La Virgen Los santos Y la iglesia Lo que es Un pecado gravísimo Jurar Es poner a Dios Por testigo De lo que decimos O prometemos Sabiendo que es mentira El juramento Solo es bueno Cuando se hace Con verdad Con justicia Y con necesidad Muy bien Queridos niños Se dan cuenta Aquí una linda Linda explicación Para entender Lo que significa El segundo Mandamiento De la ley De Dios Vamos a repetir Queridos niños Vanesa Vamos a repetir ¿Cuál es entonces El segundo Mandamiento De la ley De Dios? El segundo Mandamiento De la ley De Dios Es No tomarás El nombre De Dios En vano Muy bien Entonces queridos niños No tenemos que tomar El nombre De Dios En vano Y ahí justamente Nos estaba diciendo Cuando nosotros decimos Palabras ofensivas Palabras negativas Contra Dios Contra la Virgen Contra los santos Contra la iglesia Contra todas aquellas personas Que realmente Se quieren dedicar siempre Y se dedican A hacer el bien Por las personas Por la comunidad Entonces queridos niños Tenemos que estar atentos Porque algunas veces Nosotros nos vamos Acostumbrando mal También Cuando comenzamos A ser groseros Eso es lo que tenemos Que estar muy atentos Muy atentos Para no caer En ese pecado Vamos a seguir Un poquitito más Y estén atentos niños Que nos dice más Hoy Sobre este Segundo Mandamiento Jurar sin verdad Es poner a Dios Por testigo De lo que decimos O prometemos Sabiendo que es mentira El juramento falso Es pecado mortal Jurar sin justicia Es jurar Que se va a hacer Una cosa injusta O mala Es pecado mortal O venial Según la gravedad De lo que se ha jurado Muy bien Queridos niños Se dan cuenta El jurar Y claro Cuando uno está mintiendo Dice Te juro Te juro Uno quiere entonces Estar jurando algo Y más aún Por Dios Pero sin embargo Porque está mintiendo Y dice luego Queridos niños En nuestra catequesis Que hoy tenemos que aprender Que jurar Jurar Es entonces Algo negativo Es un pecado Mortal Entonces Vanessa ¿Qué es entonces El jurar? ¿Qué es? Es un pecado Mortal Mortal ¿Y qué significa Queridos niños El pecado mortal? Y quiere decir Que destruye nuestra vida Es decir Nos lleva Hacia la muerte La muerte En vez de ser felices En vez de ser entonces Queridos niños Así educados Buenos Alegres Entonces Estamos tristes Y hacemos malas cosas Y eso significa Morir Queridos niños Bueno Muy bien Entonces así Estamos aprendiendo Tantas cosas lindas Hoy ¿Cómo se llama Nuestro programa Querida Vanessa? Aprendiendo Con Jesús Aprendiendo Con Jesús Y el tema Muy importante Que hoy estamos Conociendo Querida Vanessa Queridos niños El segundo mandamiento De la ley De Dios Muy bien El segundo mandamiento De la ley De Dios Y vamos a volver Enseguida Todos atentos Volvemos con Aprendiendo Con Jesús Ayudanos a sostener Este espacio De evangelización Depende de vos Que esta evangelización Siga a través De los medios De comunicación Mensualmente Podés abonar A esta cuenta bancaria Y también A los giros Tigo Recordá Este espacio Es para vos Muchas gracias Por tu aporte Queridos amigos Niños 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 Estamos volviendo Con nuestro programa Aprendiendo Con Jesús Aprender después Vamos a ir conociendo Lo que Jesús Nos va pidiendo Como un segundo mandamiento Y ahora niños Atención Porque vamos a ir A la segunda Preguntita ¿Quién usa El nombre de Dios En vano Queridos niños? Esta pregunta Es muy importante ¿Quién es el que está Entonces Usando en vano En vano En una cosa Grossera ¿Verdad? El nombre de Dios Toma El nombre de Dios En vano Quien blasfema O lo usa Sin el debido respeto Muy bien Que usa Sin el debido respeto Queridos niños Entonces No le respetamos A Dios No le respetamos A la Virgen No le respetamos A los santos No le respetamos A la Iglesia No nos respetamos Entre nosotros mismos Que somos Hijos de Dios Queridos niños Y vamos A la tercera Preguntita Y todos atentos Sigan escribiendo ahí Y sobre todo Tenemos que seguir Memorizando Queridos niños Porque eso es Muy importante Para llevarlo a la vida Tercera pregunta ¿Qué es blasfemar Queridos niños? Esta tercera Preguntita A ver si podemos Responder Vanessa ¿Qué es blasfemar Entonces? Blasfemar Es decir palabras O hacer gestos injuriosos Contra Dios La Virgen Los santos Y la Iglesia Muy bien Todo esto entonces Queridos niños Significa Blasfemar Decir palabras Groseras Contra Dios Contra la Virgen Contra los santos Contra la Iglesia Todo esto entonces Queridos niños Significa Significa Que nosotros No estamos Respetando A Dios Mismo Es decir No nos estamos Respetando A nosotros mismos Queridos niños Que no nos damos cuenta De donde provenimos De este gran amor De Dios Que nos ha regalado La vida Muy bien Queridos niños Y así vamos Concluyendo Por el día de hoy Nuestro programa Que se llama Aprendiendo con Jesús Pero antes Vamos a hacer Nuestra oracioncita Vamos a poner Nuestras manos juntas Así todos juntos Queridos niños Y vamos a rezar A nuestra mamita Porque nosotros Le respetamos A la Virgen Le respetamos A los santos Y le respetamos Sobre todo A nuestro papá Dios Dios te salve María Llena eres de gracia El Señor es contigo Bendita tú eres Entre todas las mujeres Y bendito es el fruto De tu vientre Jesús Santa María Madre de Dios Ruega por nosotros Los pecadores Ahora y en la hora De nuestra muerte Amén Queridos niños Y así nos despedimos Y les dejo la bendición Del Padre Del Hijo Y del Espíritu Santo Amén Y hasta la próxima Con nuestro programa Queridos niños De Catequesis Aprendiendo con Jesús